¡Muy buenas a todos chavales! Soy BlueKeribon y os traigo el episodio 8 de Pokémon RumbleU. Y bueno, ¿por qué os traigo hoy Pokémon RumbleU? Más que nada porque es una de las series que tengo bastante atrasadas en el canal y la quiero poner al día, ya que entre Pokémon RumbleU, The Legend of Zelda The Wind Waker HD y Pikmin 3, esas tres series están muy atrasadas en el canal, así que voy a intentar ponerlas al día poco a poco. Y bueno, teniendo en cuenta que ya la historia de Super Mario 3D World se ha acabado, pues he preferido hoy seguir subiendo Pokémon RumbleU. Así que bueno, si lo recordáis en el anterior episodio, si lo recordáis, que sería algo raro, pero bueno, si lo recordáis nos faltó hacer este último evento, por decirlo de algún modo. Así que bueno, vamos a empezar engranaje en marcha y vamos a ver qué tal sale. A ver, voy a coger a Gallade, a Drapion, más que nada los más fuertes porque tampoco es que tenga mucha variedad, bueno, hay bastante variedad, pero de fuertes fuertes, aparte de Charizard, que no lo voy a utilizar todavía, que le queda poco ya para poder utilizar otra vez a Charizard, pero bueno, por ahora voy a esperarme y vamos a coger como último a Vidril. Así que venga, vamos allá y vamos a ver si me lo consigo pasar a la primera. Engranaje en marcha. Está todo lleno de tuercas y de tornillos. Y bueno, esto me dan dinero, ¿vale? Por romperlo, eso parece. Y vamos allá. A ver, caramelo, para mí. Madre mía, me están reventando, tirándome piedras. A ver, ¿eso es una bomba? ¿Eso era una bomba? ¿Estas bombas me hacen daño a mí? Sí, sí me hacen daño y además bastante. A ver, quiero eso. Vamos, vamos. Tíralo, Magnemite. Perfecto, ya es mío. Vale, ahora somos gigantescos. Tenemos un tamaño descomunal, la verdad. Aquí hay una Poké Ball. No me deja cogerla ahora, perfecto. Vale, vamos por aquí. ¿Puedo romper los cañones? Sí, sí que puedo. Vale, perfecto. A ver, rompemos este otro. Eso es. Y aquí está la Pokémon que nos permite capturar algún Pokémon de aquí. A ver, ¿hay alguno interesante? Hombre, ese Rampardos quizás. A ver. Perfecto, hemos capturado a Rampardos. Por lo menos eso creo. Luego lo comprobaré. Pero bueno, vamos a ver. Muere Solrock. Perfecto. Por aquí voy a intentar destrozar este cohete porque si no, ya veis lo que pasa. Empiezan a salir Pokémon. Se aglomeran. Hay demasiados. Y luego ya no hay quien los pete. De hecho, solo queda vivo Vespiken de mi equipo. Así que para que veáis. Vamos allá, venga. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿He muerto? Ah, no. Vale, vale. Cuidado. Bueno, ahora me sacan a Agrons y todo. Bueno, Agrons no. A Lyron, perdón. La pre-evolución. ¿Dónde estoy? He muerto, ¿no? Sí. Continuar con 2.000. Venga, vamos allá. Bueno, antes lo digo. Antes me sacan un Agrons, la verdad. Se tendría que haber esperado porque me gusta más el Agron que el Rampardos. Pero bueno, ya es tarde para eso. Y parece que se acerca el jefe. Yo no sé ni dónde estoy, pero bueno. El jefe es un engranaje. ¿Cómo no? ¿No me sé el nombre de este Pokémon? Ah, vale. Klinklang se llama. Interesante. Y bueno, vamos a ver cuánto tardo en matarlo. A no ser que me mate él a mí primero. A ver. No, no parece muy fuerte. Así que nos lo cargaremos rápido. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Bueno, jefe derrotado y zona completada. Vamos a pasar ahora a la siguiente zona. Y bueno, vamos a ver cuántos objetivos. Cuatro. Vaya, solo nos ha faltado de los cañones. ¿Por qué poco no nos hemos llevado la bonificación? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Recogemos las monedas. Y bueno, obviamente yo siempre el primero, el jugador real. Vale, y hemos capturado dos Rampardos. Así que no sé la verdad a quién he capturado con la Pokébolesa. Supongo que a uno de esos dos Rampardos. Pero la verdad no estoy seguro. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a ir a la siguiente zona. Que nos queda poco para llegar a Rayquaza. Y bueno, aquí a la derecha hay una zona que, por la silueta del Pokémon que hay, parece un Hydraigon. Y esta que no tengo ni idea. Así que vamos a ir primero al vagón restaurante y luego iremos a la zona del Hydraigon. Vale, tenemos en el primer evento un Torchic. Luego un Unown. Y luego, no me acuerdo cómo se llamaba ese Pokémon que explotaba. Vamos a ver. Pues vamos a jugar el primero. Y parece que estos Rampardos son bastante fuertes. Así que voy a coger a los Rampardos. A los dos. Vamos a coger como segundo también a Rampardos. Como tercero a Gallade. Que además este Gallade es nuevo. O eso parece. Ah no, vale, vale. El que era nuevo creo que era el Aron. Bueno, pues vamos a coger a Gallade. Y por último vamos a coger a Drapion. Si os fijáis, este jefe no pone la fuerza que tiene. Así que quizás ya estemos hablando de unos 900 de fuerza. Pero bueno. Carrera a todo gas. Vamos a ver cómo va esto. Este nivel parece diferente al resto. A ver. Aquí hay Munchlax. Un momento, ¿qué ha pasado? Esto no tiene ningún sentido. Vale. Superar fase en 4 segundos. Interesante. Esta fase ha sido breve. No, lo siguiente. Madre mía. Es que ha sido nada. En 2 segundos nos la hemos pasado. Madre mía. Si es que no he recogido nada. Más ofensivo. Primero en atacar. Bueno, primero y único. En fin. Bueno, pues primera zona completada. Primer nivel. Y no nos han dado ningún Pokémon. En fin. Se podía conseguir un Torchic, un Munchlax, un Pikachu, un Bulbasaur, un Mew. No, un Mew. Hala, un Mew. Digo, un Meowth. Perdón. Ese no sé cuál es. Y un Teddy Ursa. Y bueno, aquí parece que se pueden conseguir bastantes Unowns. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Vale. Pues vamos a intentar este de los Unowns. A ver si conseguimos algunos. Vamos a poner otra vez el mismo equipo, ya que no lo he podido disfrutar nada. Y vamos a ver qué tal sale este nuevo nivel. Por último, cogemos a Drapion. Y venga. Vale, tenemos que darlo todo durante 30 segundos. Esto está lleno de Pokéballs. Lo que pasa es que tenemos que romper esto. Vamos. Perfecto. Vamos, vamos. Vale, o sea, en este nivel no tenemos que capturar. O sea, no tenemos que combatir contra Pokémon. Parece simplemente que tenemos que liberar a las Pokéballs de estas cápsulas. Lo cual es un poco raro porque la Pokéball en sí ya es una cápsula. Pero bueno. Y bueno, estas jaulas, mejor dicho. Y supongo que dentro de estas cápsulas, estas Pokéballs estarán los Unowns. Pues eso imagino. Vamos, vamos. Perfecto. Y ya no me da tiempo a ninguna otra, ¿no? No. Bueno. 30 segundos. Y vamos a ver cuántos Unowns hemos recogido. Vale. No hemos conseguido ninguno de los dos objetivos. Pero bueno. Y esto imagino que con Charizard habría sido más útil. De hecho, creo que voy a repetir la fase únicamente para hacerlo con Charizard. Y así conseguir algún que otro Unown de más. Porque hemos conseguido pocos, la verdad. A ver. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Es de hecho, tenemos un Unown con un ojo medio cerrado, si os dais cuenta, a la derecha. Así que está bastante bien. Pero bueno, voy a repetir la fase un momento, simplemente para hacerlo con Charizard. Ya que creo que podríamos conseguir bastantes más Unowns si lo hacemos con Charizard. Vamos a ver. Voy a coger a Charizard y el resto al azar. Que de hecho creo que salen Rampardos y Gallade, pero bueno. Vamos a ver si con Charizard sale mejor la cosa. Por cierto, creo que ya he descubierto qué es el toque explosivo. Después de tanto tiempo creo que ya sé lo que es. Vale, obviamente con Charizard esto se hace muy, muy simple. A ver, vamos. Rompemos estas. Perfecto. Estas otras. Vale. Uy, no la he cogido. Vamos. Perfecto. De un zarpazo también las rompemos. Que Charizard es una bestia, la verdad. A ver, rompemos esto de aquí también. Perfecto. Vamos, vamos. Uno más. Y creo que sí. Vale, perfecto. No sé cuántos hemos conseguido, pero más que la última vez. Ahora lo comprobaremos. Y de nuevo no hemos conseguido ningún objetivo. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Se están dando de hostias. No entiendo por qué se pelean entre ellos siempre cuando acaba el nivel, pero bueno. Vamos a ver cuántas Pokéballs hemos conseguido. Bueno, una fila más que la vez anterior, así que no está nada mal. Esta vez tenemos dos Unowns de ojo medio cerrado. Uno que es igual que el de antes y otro diferente. Pero bueno, está bastante bien. Y en realidad nos quedan bastante pocos por conseguir, si os dais cuenta. Creo que hay, yo qué sé, unos 7 o 8 habrá que nos quedan. Pero bueno, vamos al siguiente nivel. Y tiene fuerza de más de 800, así que yo diría que ya es un buen momento para empezar con Charizard. Y el resto supongo que cogerá Rampardos y Gallade. Así que vamos allá. Vale, la verdad es que no tengo ni idea de cómo va este nivel. De explosiones parece. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Nos tiran Pokéballs. O creo que no son Pokéballs. Son un Pokémon, que no recuerdo su nombre. La verdad es que esto, como no tenga que romper el cohete, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. A ver, ¿puedo romper el cohete? ¿Dónde estoy? Me he perdido. No me veo ni a mí mismo. En serio. Ah, vale, aquí, aquí. Vale, vamos a romper esto. Vamos, vamos. Rompete. Tal vez de una llamarada. Vale, sí, perfecto. Vamos. Solo quedan dos. Madre mía, cuántos Pokémon. No, 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 no. Ah, vale, vale, vale. A ver. Vale. Vamos. Rompete. Solo queda uno. Perfecto. Vale, pues ya está, ¿no? ¿O qué tengo que hacer? Vamos, vamos. Pedazo de combo. Madre mía, me matan, me matan. Estoy muerto. Continuar con dos mil. Vamos a ver dónde estoy. Vale, aquí. Vamos. Ah, vale, que encima hay un jefe. Interesante. Y aquí viene una Pokéball. No me refiero al jefe, sino a que un Magnemite llevaba la típica Pokéball esta para poder capturar. A ver, aquí está. A ver si con un poco de suerte consigo capturar al jefe. En el blanco, vale. En teoría lo hemos capturado. Y ya está. Nos ha reventado. Yo no, porque estaba afortunadamente en el cañón. Pero bueno. Nivel completado. Y zona completada. Bueno, un objetivo. Dos, pero el primero no cuenta mucho, la verdad. Pero bueno. Vamos por aquí. Recogemos monedas, ya que es lo único que podemos hacer. Nuestros compañeros están muertos. Y vamos a ver cuántos Pokémon hemos conseguido. De hecho, creo que bastantes pocos. Dos. No está mal. Dos Voltorps. O sea, que la Pokéball que le he tirado al jefe no ha servido de nada. Pero bueno, chavales. Voy a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este episodio 8 de Pokémon Rumble U. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!